¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Sole, Femi, Sole... ¡Sole, cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, salí! ¡Fui, Sali! ¡Fui, Sali...! ¡Fui, Sali! ¡Fui, Sali...! ¡Fui! ¡Fui! ¡Fui, Sali! ¡Fui, Sali! ¡Fui, Sali...! ¡Más rápido! 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 ¡Viva! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Marcos, espalda! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gol! Por aquí losrotí abajo ¡Vamos! 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 ¡De la dirección! ¡Vamos! 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 ¡Fue!ys ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga unido! ¡Venga una pelota! ¡Cuata! ¡Cant Oregon! ¡Ha! ¡Ehhh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Perdona ni una, no será! ¡Jajaja! ¡No, niño! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Sí, niño! ¡Esto es! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Esta es llena que hay aquí! ¡Vamos Javi! 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 ¡Vamos! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Hostia! ¡Que ocho es eso! ¡Vamos! ¡ claim! ¡Fuérrale! ¡Quimps, quimps! ¡D Bridgout! ¡Gracias! 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 Cuando... ...tuncan las paredes... ...túo que... ...y tuyo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!